El acto de fe en el centro asturiano de Vicente López, el Momo Audeñegas invitó a ubicar a su lado al economista Jorge Todesca, ex ministro de la Nación, quien así opinó sobre el actual momento del país. Este gobierno que dice haber instrumentado un nuevo modelo, es una colección de todas las decisiones fracasadas de la economía argentina. Es una colección de decisiones antiguas, las que nos llevaron todo el tiempo a dos mercados cambiarios, a perder reservas, a exponernos a fuertes devaluaciones, parte de las que con otro modelo estallaron en el 2001 y recibimos nosotros en el 2002. Así que hay que volver a eso, hay que volver a tener estabilidad de precios, preservar el empleo que ha empezado a perderse, tener estabilidad presupuestaria, tener crédito internacional. ¿Cómo vamos a renovar el sistema de transporte de la Argentina sin un solo peso de crédito internacional? Esto es imposible. ¿Por qué han fracasado todos los anuncios que ha hecho la presidenta de unas obras, de otras obras, de una inversión y otras obras? Porque la Argentina está aislada del mundo. Así que hay que reconstruir un programa económico que nos reinserte en el mundo, que genere la confianza como para que vuelva la inversión en la Argentina, para que en lugar de salir capitales, ingresen capitales, para que nuestras exportaciones sean más competitivas. Bueno, es todo eso lo que hay que hacer. Parte de eso lo hemos hecho en su momento, en una situación mucho más difícil que la actual. La situación internacional no es desfavorable para la Argentina, no se nos está cayendo ningún techo encima. Las empresas argentinas han ganado mucho dinero en estos años, como la propia presidenta dice. Ha habido inversión también en algunos de estos años. Las empresas están sanas, están listas para empezar a producir como lo hacían hasta hace unos años. La mesa está servida en la Argentina. Lo que pasa es que el gobierno se empeña todo el tiempo en empujar hacia una crisis con decisiones demostradamente fracasadas, que no son ninguna novedad en el mundo, sino algo que atrasa 40 años. Vení, volá, vení. Laray, 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 laray.